Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Pues aquí estamos ya, Nieves con costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. Bienvenida. Hay días en el calendario cuando se trata de repasar la historia, que te la dejan botando, que te lo ponen a huevo. Está, yo que sé, el 23F, estaría el 12 de octubre también, el 11 de septiembre, el 1 de mayo, muy prontito, el 2, que ya hemos hablado. Y hoy, pues hoy es el 25 de abril, y Sayas lo recordaba esta tarde en la palabra del día que ha elegido Clavel. Así que Nieves, soy obligado y tocaría dar las gracias en portugués por la revolución de los Clavelas. Pero ojo que Italia también tiene lo suyo en esta fecha. Sí, 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 coinciden, coinciden. Hoy es una fecha muy bonita en dos países, en Portugal y en Italia. En Italia. Para los portugueses y los italianos decentes y demócratas, ¿entienden? Para nosotros no, para los demás no les gusta nada esta fecha. Para la Meloni es una fecha infausa. Sí, el gobierno italiano tiene una cierta incomodidad con este aniversario. Sí, sí, eso sí. Están celebrando el fin de lo que ellos quieren. Es que es muy esquizofrénico esto, ¿no? Hoy, 25 de abril, Portugal conmemora su emocionante revolución de los Claveles de 1974. Y en Italia conmemoran el triunfo de la resistencia partisana. Es el fin del nazismo y del fascismo el 25 de abril de 1945. Es fiesta nacional en Italia. Yo no sé, pero que alguien me explique cómo pueden estar tan empanados los italianos. ¿Dónde será tanta pizza? Digo yo, ¿no? Como para declarar fiesta nacional el fin del fascismo y poner en la presidencia del gobierno a una fascista que se declara admiradora de Mussolini. Es curioso. Por lo menos curioso. ¿Qué os pasa, criaturas? De cualquier forma, las fechas son fechas. Son solo puntos de referencia para reforzar la memoria histórica, la memoria democrática, para hacer un homenaje colectivo. El 25 de abril en Italia fue un punto de partida para empezar a recomponer un país que destrozó la ultraderecha y el 25 de abril en Portugal fue también el arranque de una etapa. Nada se solucionó de un día para el siguiente en ninguno de los dos países, evidentemente, pero las dos fueron fechas que pegaron la vuelta a la historia del país. Italia acabó convirtiéndose en república y mandando al rey a tomar vientos y Portugal acabó con la dictadura. Por eso, también hoy es día de fiesta en Portugal. Es día de liberdade. Día de la libertad. Estaba pensando, la revolución de los claveles en Portugal posiblemente sea una de las sublevaciones con menos sangre, ¿no? Menos violentas de las que tienen noticias, vamos. Sí, fue muy tranquilita, muy, muy tranquilita. La dictadura se hundió casi sin resistencia. Eso que estaba débil ya. Sí, sí, estaba débil, estaba débil. Los que dispararon fueron los otros. Disparó la policía política de la dictadura que intentó resistirse al golpe, ¿no? Lo cierto es que conocer esta historia y saber que fueron los soldados y los capitanes portugueses los que salieron a restablecer las libertades y los derechos de los ciudadanos a sacar al país de la dictadura y encima con claveles en las bocas de los fusiles, da mucha envidia, ¿no? A los casposos militares españoles les debería también dar un poquito de vergüenza. No a todos, no a todos, porque precisamente aquella revolución de los claveles animó a un puñado de militares demócratas a intentar lo mismo en España, pero nada, fue una ruina. La UMD, la Unión Militar Democrática, no triunfó. No, más bien no. No triunfó. En España los militares eran de mucha banderita, pero poco patriotas. Los ejércitos de España y Portugal se diferenciaban en aquel momento en que el portugués se sentía más cerca de los ciudadanos que del dictador y el ejército español estaba más cerca del dictador que de los ciudadanos. Por eso todavía hay algún general canalla por ahí que echa de menos a Franco y el no poder fusilar españoles. Oye, ¿y Portugal? ¿Cómo era el Portugal de aquel 1974? O sea, ¿de entrada cuántos años llevaban con la dictadura? Llevaban más de 40 años, sí. La portuguesa se había convertido en la dictadura más larga de Europa Occidental y Antonio Oliveira Salazar en un dictador mal afollado directamente. Otro como Franco, con la tontería, venga, de Dios, patria y familia, y venga, con Dios, patria y familia. Y encima no estaba en casa ni tenía hijos, ¿no? Era antipático, era un sieso, no le gustaba el fútbol, no le gustaba el fado. Y eso que decían que su régimen era el Portugal de las tres Fs. Fútbol, fado y Fátima. Y Fátima, ah, claro. Las tres Fs, era así, el fútbol, fado y Fátima. A él solo le gustaba, de Fátima le gustaba la estatua y el negocio que generaba. Pero nada, no veía un partido, el fado le decía que le parecía una cosa pesimista y triste. Y en cuanto al país, bueno, pues Portugal era una dictadura pura y dura, como la que padecíamos en España. Censura de prensa, férrea, los jueces estaban controlados, los partidos estaban prohibidos, prohibido también manifestarse. Una policía política durísima, a conocían como la gestapo portuguesa. También como la que teníamos aquí en España, claro. El típico de Billy el niño. Oliveira Salazar, encima, se murió en su cama, como Franco también. Le arreó un ictus en 1968, se quedó grogui y se murió en 1970. Pusieron a otro que venía con cierto postureo aperturista, porque estábamos ya en, pues eso, a principios de los 70, iba disfrazado de tolerante, Marcelo Caetano. Y este es el que se comió la revolución de los claveles. Pero entonces, ¿qué llevó al ejército portugués a levantarse contra la dictadura? El ejército estaba cabreado, sobre todo, por tener que luchar en guerras coloniales que ya es que habían dejado de tener sentido. Un rancio imperio colonial con cinco territorios en África, luego estaba Macao en China, la isla de Timor en Oceanía. En todas esas colonias estaban dando guerra a los locales, pues para echar a los portugueses, ¿no? Y los soldados estaban hasta las narices de defender unos territorios con los que no se sentían implicados. Hartos de tener que hacer cuatro años de mili. Hartos de tener que ir a pegarse a miles de kilómetros. En Portugal había miseria, había mucha necesidad, había muchísimas carencias sociales, mucha incultura y mucho miedo. Y los recursos se iban en armamento, en idas y venidas de soldados. Que cuatro años de mili es mucho mili, ¿eh? Mucho mili. Pero claro, es que estaban empeñados, tenían que formar mucho a los soldados para enviarlos a todas las colonias, porque estaban prácticamente con las poblaciones locales levantadas. Portugal era una cárcel oscura y represora, y el ejército decidió acabar con eso, y dijeron, pues nos vamos a organizar, y se organizaron. La primera señal de que los planes iban bien sonó por la radio. Aquí la radio en la Revolución de los Cables fue fundamental. Sonó por la radio hora y media antes de que se diese la señal definitiva. Todavía era la noche del 24 de abril. En la radio sonó a las 11 menos 5 de la noche la balada de Pois do Adeus. Era la señal que indicaba, todo va según lo previsto, todo el mundo preparado, que todo va bien. Las tropas están listas para salir a la calle. Atentos todos, ¿no? Y a las 12 y 20 de la noche del ya 25 de abril de 1974, desafiando la censura, porque era una canción prohibidísima, sonó en radio Renascensa, la emisora del Episcopado era como la cope, sonó la bellísima voz del cantautor José Afonso Zeca, conocido allí, ¿no? Cantando Grandola Vila Morena, el himno más bello de Portugal. Grandola Vila Morena, terra de fraternidad, un pueblo que más ordena, dentro de Tía Cidad, dentro de Tía Cidad, un pueblo que más ordena, ferra la fraternidad, cantando la Vila Morena. Ya sé que la pregunta igual es un poco idiota, pero... Lo dudo. ¿Por qué estaba censurada Grandola Vila Morena? Es una canción que habla de fraternidad, podría ser un himno guerrero, podría ser una canción agresiva, que las hay y también funcionan, una canción muy revolucionaria, vamos a cortar, ¿no? Está hablando de igualdad. Es una canción bellísima. Claro. Sí, es una canción que habla... Pero estaba censurada. Censuradísima, porque dice que Grandola es una villa morena donde manda el pueblo. Ah, amiga. Eso era muy comunista. Claro. Eso era muy comunista. Eso era muy comunista. Grandola es una ciudad pequeña, en el Alentello, con una población muy activa contra la dictadura y simpatizaban con el Partido Comunista. La canción habla de la fraternidad entre la gente y que es el pueblo el que manda. Ese mensaje de esa canción censurada, cantada por su compositor perseguido, sonando en la emisora católica y que daba la señal al ejército para salir a la calle, eso llevaba muchísimos mensajes dentro. Entre ellos, que la población civil también estaba en el ajo, estaban por la labor, porque alguien de esa emisora del episcopado tuvo que pinchar las canciones. Primero la de Pois du Adeus y media hora después la de Grandola Vila Morena. Y el que se la jugó fue el periodista Adelino Gómez. Si no sale bien eso, madre mía, pobre tico. Lo bonito de aquella revolución portuguesa es que las compañías que mandaba el gobierno de la dictadura para reprimir la revolución se fueron uniendo a los capitanes sublevados, porque eran capitanes, no eran altos mandos. Y a mí esto me recuerda a lo que ocurrió con Napoleón cuando se escapó de su primer destierro en la isla de Elba y empezó a avanzar desde el sur de Francia hacia París, que el rey Luis XVIII no hacía más que mandar tropas para detener el avance de Napoleón. Y venga a mandar tropas, y todas se iban uniendo a Napoleón. Y empezaron a correr chistes por París que le decían al rey que no enviara más tropas a Napoleón que ya tenía bastantes. Oye, todos tenemos, yo creo, muchísima gente conservada en la memoria esa imagen de los soldados portugueses sujetando sus fusiles boca arriba y con un clavel en la punta del cañón, que es lo de la palabra del día de Isaias. Se comentaba antes, ¿no? Hoy la palabra es clavel. ¿Esto cómo surgió? ¿Fue una cosa espontánea o también era una estética organizada? No, no, no. Fue espontáneo. Al parecer, y esto sí me lo contó uno de los capitanes de la UMD que vivió muy de cerca aquello, al parecer fue porque un soldado sublevado le pidió un cigarro a una mujer que llevaba un clavel o un ramo de claveles, no sé muy bien. La mujer no tenía tabaco, no le dio un cigarro, pero le regaló un clavel. Y es el soldado el que coge el clavel y lo mete en el cañón del fusil. Eso fue un gesto, bueno, pues que lo vieron todos y llevó a que todas las floristerías sacaran sus claveles a la calle y que los portugueses empezaran a repartir claveles entre los soldados. Todos fueron metiendo un clavel en la boca de su fusil y de esos fusiles no salió ni una bala para matar a nadie. A las seis menos cuarto de la tarde todo había acabado. Rapidísimo. Rapidísimo. Velocidad récord. Sí, sí, sí. Horas después, los presos políticos fueron puestos en libertad y sus mismas celdas las ocuparon los miembros de la Gestapo portuguesa, los policías políticos de la dictadura, las mismas celdas. Fueron ellos los que dispararon ráfagas contra los ciudadanos y los que mataron a tres de ellos, las tres únicas víctimas de la revolución de los claveles las provocó la policía de la dictadura. La venida de la libertad de Lisboa hoy, otra vez como cada año, como cada 25 de abril desde 1974, ha vuelto a engalanarse con miles de claveles rojos. Y yo quiero insistir, dentro de poco más de un mes hay elecciones en España. Hay que votar, hay que defender los derechos y las libertades que nos proporciona la democracia. Cuando no se tiene es cuando se sufre, voten, porque cada espacio que no ocupa la democracia lo invade un enemigo de la libertad. en cuanto más de un mes grande construcción de la fraternidad de la fraternidad Dentro de un día un sol un mujer que va en soledad derramando tu vida Bueno, pues sí, vamos a dejarlo yo aquí en Nieves, pero mañana más, ¿eh? Mañana más, gracias. Un beso muy grande. Gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!